Hola hola Junkies de Raid Shadow Legends aquí Senda con un vídeo corto y es que tenemos código nuevo la verdad llegaban bastante tiempo sin sacar ningún código ya mucha gente me preguntaba si se llevan a sacar alguno por lo de la división de Asgard por todos los eventos que tenemos y este pues hombre no parece ser relacionada con eso pero es un código y no tan cosas gratis así que vamos a ir rápidamente al juego vamos a meterlo y como he dicho como lo digo siempre dentro de la web de la fogata de raid ya tenéis este código y siempre aparecen antes primero en disco luego la fogata y luego siempre hago el vídeo así que en ese orden vamos a venir a dentro del juego venimos aquí códigos promocionales y el código es amber vale da igual mayúsculas que minúsculas amber fall amber gal no amber fall amber fall vale 2 gt no tengo ni idea de qué es de por qué es amber fall 2 gt de igual mayúsculas que minúsculas le damos a confirmar y se lo piensa un poco aquí lo tenemos vale aquí tenemos las recompensas que son que son las siguientes aquí tenemos estas tres un pollo de cinco estrellas que vendrá mucho mejor a la gente de early de mid 10 cervezas para subir campeones y 50 de energía que son muy poca cosa vale lo bueno es que este pollo de cinco estrellas y las 10 cervezas las podemos utilizar ahora que tenemos un evento de estos de araña no de estos de aquí vale entrenamiento de campeones entonces aquí ya sabéis metiendo libros me subiendo campeones así al 20 30 40 50 subiendo los de nivel mejorándolos etcétera etcétera así que bueno ahí tenéis un código bastante sencillo no son muchas cosas pero todo ayuda y lo dicho muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego